¡Dale, sí, señor! Y para que me recuerde, oh, dale igual a la luna, sí, señor. ¡Cumbi, cumbi, 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 cumbi! Y para que le ponga el sabor Con tu luna Sí señor Y nosotros somos Proyección Latina del Ecuador Y vamos a bailar al ritmo de tus cueros Cuero compadre, cuero compadre Sí señor Y para que lo bailen en Perú, Bolivia, Colombia Y en Ecuador entero Y un saludo especial para Manolo Rojas Y toda su gallana en Nueva York Y nadie se me baja de la camioneta Hasta llegar a la fiesta Ahí te quiero ver Bienvenidos a bailar Proyección Latina del Ecuador Y esto es el poder De producciones, novedades Y Carlitos Calle Con sabor Bienvenidos a bailar con gusto y ganas Y hasta la fiesta Y hasta la fiesta de la mañana Y un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Y esto lo bailan bien bonito En San Peter Con los rotos tiesos que Y son los recuerdos Para Paulita Fernanda Con cariño, con cariño Si señor Hay no más golosos Volvemos Con proyección latina del Ecuador